Yo sé que es complicado, Florcita, cuando tú dices yo aguanté muchas cosas, pero ¿qué exactamente aguantaste? Bueno, en realidad... Gritos. Gritos, claro. Infidelidad. Mucho maltrato psicológico, que ustedes ven que ha sido a nivel nacional, en televisión nacional, porque eso es un maltrato psicológico para mis hijos y por supuesto para mí, que aún estoy casada con el señor que ni siquiera se puso a pensar en sus hijos cuando van al colegio, ¿qué le pueden decir? Mi hijo de 10 años me pregunta y me dice, mamá, ¿qué es esto? ¿Y cómo yo reacciono a estas cosas? Si el papá está haciendo su vida. Y claro, tiene derecho, tiene derecho, pero tiene que pensar en dos niños, como yo lo hago, como soy más madre que mujer. Y estoy enfocada en mis hijos como tiene que ser. En estos momentos, porque una mujer no deja de ser mujer por ser madre, va de la mano y en algún momento vas a poder compartir. En estos momentos, sí tus hijos te necesitan de todas las maneras y las formas, pero entre lo que aguantaste, y tú hablas así de maltrato psicológico, y yo he visto y he escuchado las cosas que te decían, ¿no? Que, por ejemplo, tú te ponías un traje sexy y él te decía, pero ¿cómo te pones eso? Anda, cámbiate, vete a la habitación, vete a dormir. Y te decía palabras soeces. Me bajaba la moral como mujer, o sea, yo no sé qué hacía el señor Néstor a mi lado, si todo era denigrante para él. Todo le molestaba, que si el plato estaba sucio, que por qué lo lavabas así, que el piso no se lavaba bien, que el piso no se limpia así, que por qué barras así, son trece años casada contigo y no sabes hacer nada. Todo eso me marcó muchísimo. Pero sabes que esa es una... no justifico a Néstor para nada, pero muchos hombres criados de esa manera machista creen que esa es la manera correcta. Creen que la mujer tiene que saber limpiar el piso bien, lavar los baños, lavar los platos, cocinar excelente, ser un amante en la cama, ¿no? Y ser una madre perfecta. O sea, y ponerle bien los zapatos, lustrarle los zapatos, tenerle la ropita limpia, planchada, los botones cocidos, ¿no? Esa es su ideal de mujer ideal, porque así les enseñaron. Desgraciadamente, nosotras que criamos hijos, supongo que ahora tú vas a cambiar tu mentalidad de criar a los hijos, porque somos las mamás las que hacemos a estos personajillos de esa manera. Los hacemos machos cavernícolas, pensando en mujeres que... ¿Quién es su geisha? Su geisha particular. Lústrame los zapatos, ¿no? La camisa está arrugada, te la quitas. Este plato de comida no me gusta. Toma, dáselo al perro, ¿no? Hay todavía hogares donde funciona la cosa así. Y supongo que este chico está repitiendo patrones que vio. Y que a él le parecen normales. Pero hay una cosa que yo digo, inteligencia. Las personas, todos, podemos cambiar lo que han sido nuestros padres y que sabemos que estuvo mal. Y lo podemos cambiar, claro, todos. Y él, por sus hijos, por ti, debió hacerlo. Pero si a él no le han inculcado respeto por las mujeres, menos que iba a respetar a ti. Trece años, yo te pongo una corona, tía. De verdad, trece años. Esto de que te decía, nadie te va a querer con dos hijos, me parece tan hiriente. Te la creíste tú, ¿no? Que nadie te va a querer con dos hijos. Tenía miedo, tenía miedo cuando me decía eso. Ese era mi temor, que yo me vaya y que nadie me quiera con dos hijos. Él siempre decía que yo me iba a quedar siempre con él. Y yo le dije que no se equivoque. Que va a llegar un momento en que todo esto va a llegar a un límite. Y bueno, el límite llegó. Y cuando estabas pasando todas esas etapas, en algún momento te diste cuenta que te descuidaste tú misma. Que ya no te interesaba ni peinarte, ni arreglarte, ni hacer ejercicios, ni mirarte al espejo. Porque ya ni siquiera te mirabas al espejo. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hasta que pensé en yo misma y dije, no, yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser la nueva flor que soy hoy en día. Que mis hijos me vean bien, que me vean feliz. ¿No? Para mí no ha sido fácil. Para mí no ha sido fácil porque todo lo que yo he vivido ha sido muy fuerte. Muy fuerte. Yo no puedo dormir bien. Salto en la... Cuando duermo, me da como un peño de salto. Todo lo que yo he sufrido, ¿no? Todo lo que yo he pasado.